Si pones a la altura, los dos sublugas de adopción de caballos están en la misma dirección. Da igual qué lado. En teoría, ya la estaban esperando para que hiciera su domación de caballos. Así que lo tienen estudiado. Tienen estudiado todos los que están alrededor suyo. Así que mi duda puede ser cierta. Alguien cercano os ha apuñalado por la espalda. Me entiendo. Puede ser que no sea un trabajador. Y sea alguien que os conozca, simplemente. Pero no niego también lo otro. De hecho, que fuera un trabajador no tendría sentido. Puesto que nosotros concretamente vamos a ayudar al resto. No sé si me entiendes. Todos los trabajadores tienen su ayuda. Cualquier cosa que necesitan, se la brindamos. Por eso yo lo descarté directamente. Aparte descarté evidentemente al señor Mascapone, porque justamente con la reacción que tuvo. Sí, sí. Pero me dije, ¿y si no es alguien que nos conoce a todos? Sino que conoce de pasada, quizá. No lo neguemos. Quien lo hizo, le dio buenos planes al otro y se quedó bastante satisfecho. Problema, no le salieron bien los resultados. Ahora va a vivir con las consecuencias. Darlo por hecho. El tema, sabían moverse y sabían vigilar. Y bueno, lo otro que ya te he puesto en el telegrama, pues... A ese hombre se le está quedando lo que se le llama... Menos honradez y más culpabilidad. Vamos a decirlo así. Es una manera de verlo. Es que se iba gritando a los cuatro vientos, lo que hace... Supuestamente lo que hace... De hecho, un informe... Bueno, no voy a decir quién fue el agente, pero el hombre que estuvo en la casa de la Marshall... Sí. Está hablando también de mercado de venta de alcohol de ese hombre. Así que sí o sí ha estado metido en el problema de todo esto. Lo mandaron para saber si está... La señorita estaba muerta. Vamos a decirlo así. O lo mandaron para matarla. Para terminar el trabajo. Pero no se espera que tuviera tanto resguardo. Y por lo que sé, fue con señor Adam. Así que lo están espiando. De hecho, vino como tal junto a Rascabuches y el señor Adam. Pues... Que ahora tengan cuidado. Hay que avisarles de eso. Porque ese hombre está acodeado con el señor este y... Ya sé cuántos más están así. Está bien saberlo. Y por cierto, no fue a la caza, parece ser. O sea, mintió. Posiblemente o se separó cuando llegaron aquí. Que tampoco no lo niego. Voy a poner algo de comer, no tardo. No te preocupes. La taberna está abierta de hecho. Que ayer me asustí la cerrar, ¿no? Pero creo que estaban arreglando una cosa ahí dentro. Pero lo que digo... El Blackwater está muertísimo, por cierto. No hay nadie. Me aseguré dos veces. Vale, bien, bien, bien. Antes tuvimos un porcance con un compañero tuyo. ¿Alguien ya conocido o el nuevo? El nuevo, el nuevo. Ah, dale tiempo. No, de hecho no... O sea... Dijo de... Desenmascarar a... A Shadow. No hay nadie. Y... Lo hizo, pero en la propia comisaría. Explicándole toda la situación que tiene que saber. Bueno, ¿se ha comportado bien ese cadete? Pues acto seguido volvió Shadow conmigo. Así que imagino que sí. Bueno, me alegro. Es que le estoy enseñando para que apenda bien. Me queda un poquito de el té y lo estoy disfrutando. Bueno... Es obvio, señor Torquemada. De hecho, en cuanto me vio, se hacescó. Ya sabes, los típicos de él. Sí, sí, sí. Torquemada siendo Torquemada. Torquemada no para decir Torquemada. Como decía el huele nuca. Sí. Pero bueno, al menos sabemos que ahora vamos a tener que tener un poco cuidado con él. Un poco. Porque de momento no he hecho nada hasta... Que bueno, imagínate, estuve en coma todo este tiempo. Imagina. Me puedo acelerar la idea. Pero es eso. En total, el cálculo final son nueve, como dije antes. Y hay dos que lo tienen... Creo que posiblemente sean ya culpables de Héctor. Me entiendo. Vale. Al final... Al final... Al final lo que va... Me ha dado costillas. Gracias. Venga, que hay que mantenerse fuertes con todo esto. Hombre, bueno, tú ya estás más fuerte que nosotros, mira. El dicho. Lo que no mata... Lo que te hace fuerte. Bueno. Lo que digo. Ahora, cuando ya los compañeros vean el informe que les he hecho, ya se pondrán las manos en la masa. Y ya van mirando lo que pasa. Yo les comentaré que prioricen un poco la vigilancia de Blackwater y Valentine. Porque esto es pequeño y el señor Leonardo, como sé que suele arreglarlo a su manera y nunca sale nadie a ir, sigue confiando en su método. Pero... Pero... Es que la zona de Valentine y Blackwater hay tanta distancia que es peligrosísimo. Yo... De hecho, conocí al armero de Valentine. Un señor muy afable, a decir verdad. ¿Cómo se llama, por cierto? Me dijo el nombre. Jace, creo que se llamaba. Jace. Ah, sí, como a la mía, puede ser. ¿En cómo? Puede ser que las iniciales de su armería sean su nombre. Eh... Creo que sí, de hecho. J... Jace. Creo que nos están observando. Eh... ¿Dónde? Es justamente un poco más atrás de mí, cerca de los tablos. No sé si... Es que mira así un poco de rojo cuando me doy la vuelta. Y no sé si es una persona hasta ahí, o es que... Me voy a girar, como si estoy hablando directamente contigo, Henry, porque voy a disimular. Y voy a ser más listo. No sé, me está como observando muy felizmente. Bueno, movámonos, pues. Vamos a separarnos. Me voy a encargar yo. Como si se ve, te me auto ir. Vamos a ver, levántate. ¿Y? ¿Cuánto tiempo lleva...? Desde que salimos. Ah. ¿Arriba? Es que no he girado, lo he visto y ha sido... ¡Uuuh! No, ya, ya, ya. Tengo un mal presentimiento. Eh. Está volviendo. Nada, falsa alarma. ¿Todo bien, pues? Es un cliente del herreo. Ah, vale. O un ciudadano a pie, normal. No, falsa alarma. Vale, vale. Estaba mijando felizmente porque estaba mijando en el nuevo catálogo. Ah, bueno. Que tiene el ojo tuesto, por eso mija hacia un lado. Vale, no pasa nada, pues. Vale, vale. Nada, déjame el jodas. A parte, ahora tenemos la prioridad de investigar a cualquiera que nos llame la atención, de forma obligatoria. Eh, está bien eso. Que tengáis autoridad para... En fin. Investigar a todos. Fue broma, yo puedo meter nuevos ahora. Tengo la autoridad de reclutar gente en los ejes. Puedo hacer lo que hace la Marshall en ese aspecto. Lo demás ya no. Registro permisos ya no. Sí, sí, sí. Pero puedo solicitarlo y... Ella sí que priorizaría aceptarlo antes que negarlo. No más que nada. Los caballitos ya te han tenido. Eh, sí. En teoría antes los íbamos a dejar a su ritmo y al final no pasó. Bueno. Eh, pronto tendré una cajeta. ¿Sí? Lo malo es cajo. Es cajísimo. No, sé lo que es. Sé lo que es. Es que creo que lo que voy a hacer directamente es hablar al ejero que haga una cajeta blindada, ¿eh? De forma inmediata. Me estaría. De inicio. Ya luego ya comprarí una normal, pero con todo esto lo que está pasando, la subida un poquito en primero, ¿eh? Pues... Tengo que hablar con él o con ordenador si puedo tenerlo para usar, aparte, bueno, para necesidades, evidentemente, si lo solicitan, para los que tenía planeado ya de antes, lo de Valentine. Sí. Y allá hablas ellos con el gobernador. Vale. No hay problema. Y bueno, ¿qué vais a hacer vosotros dos? Pues a ver. Pues buena pregunta, es decir, verdad. No tenemos demasiado que hacer ahora mismo. Como no le enseño un poco de mundo a Shadow. Pues le enseñas un poco de mundo. Eso sí, nada de ir a la zona de nieve. A no ser que vayamos ya los Seif y todos. Sí, no te preocupes. Tenemos la sospecha que se haya instalado la casa que tiene un establo o la casa del viejo Joe, el anciano que vivía en el lago. Puede ser que viva allá. Y si no, lo tendrá en un lugar adiatorio dentro de las montañas. De hecho, como tal, estoy yendo en direcciones opuestas a cualquier cosa que se parezca un bosque. Pues la zona de montaña ya no es una zona segura. Ya desde que me confirmaste que ese señor está haciendo eso de la producción ilegal, tiene más sentido que nos hayan seguido. A lo mejor fue un cuentacuentos, pero quién sabe. Hay que tenerlo en cuenta. Sí, pero bueno, como es una zona... Lo que sí, si hay varias personas que ya la han notificado... Pues... ¿Se saben quiénes son? Tú mismo lo has dicho antes, ¿no? Sí, a ver si hay alguien nuevo. Sé que los que lo han dicho me lo han confirmado, pero puede ser que haya alguien nuevo, ¿sabes? No, no, no. Bueno, en caso de que se le haya ido la boca en otro momento, no lo sé. Yo sé que hemos escuchado la misma conversación. Adam, Rascabuches, el señor Lee creo que también. Ah, y para que sepas, el cadete nuevo también hasta lo escucho, que es lo peor de todo. ¿Cómo? El cadete nuevo también lo escucho, incluso. Vale. De hecho, tenemos sospecha de... ¿Te acuerdas el robo del almacén? Eh, sí. ¿No te parece un poco mejor casualidad? Que de repente desaparezcan alambiques si misteriosamente aparezca una persona haciendo alcohol por todos los sitios. Claro, yo soy lunático y manipula. Sí. Un poco sí. Lo que haces es investigar un poco eso para agilizarle un poco el trabajo a la masa, el video que está rompiéndose la cabeza con eso aún. Sí. Y si es descartado, se descarta. Pero es que es demasiada casualidad, porque justamente fue en poco tiempo. Un lapso muy corto, de hecho. Lo sé. A mí también me parece un poco... peculiar. Sí, peculiar. Pero bueno, yo seguiré vigilando Blackwater y si no hay mucha gente que salgo de servicio. Sí. Pues ya te digo. A ver. A lo mejor... Es que... Si no despierta la marshal... Porque a ti te notificó que a lo mejor no... No dijo nada en general. Si eso le pido al de los de turno de guardia de la comisaría que vaya con San Deniz a hablar con... con algún alto casco a ver si saben algo de la masa. Vale. Y te lo notifico, tío. Es que yo ya ahí ya no sé. Tampoco no sé si siempre está a las hojas que suele estar. Ya, ya lo sé. Es que todos estos cambios lo han cambiado, de hecho, también. Ya, ya lo sé. Si fuera por mí me daba más permisos ya me encargaba yo, pero... Claro, es que somos dos oficiales y solamente Tomás lleva una parte y yo otra. Bueno, ya es más de lo que teníais antes. No, ya, aparte del sueldo... Sí, no, lo sabía. Decían que no subía, pero sí subía, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, da igual. Para mí es lo mismo, técnicamente. Pero sí que... Os voy a decir cualquier cosa que queráis hacer cazacompensas me decís a dónde vais y voy con vosotros. Ah, que no... Ya sabéis, ¿por qué no pasa nada? Que si la señorita que haga le mete la energía es donde no la llama. Y creo que soy el único que es capaz de afrontarla sin que ésta pueda rebotarme después. que no lo logra últimamente, por suerte. ¿Se sabe algo de Karolin? No se la ha visto, no han estado abriendo la clínica, pero... no la he visto desde ayer. Después de lo que pasó. Me entiendo. Y luego que se puso a husmear donde no le llamaba. A vigilar si ya más que apone. Me entiendo. Por eso ya me mete más dudas, ¿eh? Más que aclarar, me mete dudas, ¿eh? Ya, en general, en Blackwater... Yo creo que se esconden más cosas de lo que parecen. Eh, no, Jeff. Por eso mucha gente está diciendo que para entrar por el nombre al menos sí que vale la pena. Al menos allí es fácil saber quién es el palo y quién no. De hecho, estoy intentando que los comercios estén contentos. Y yo estoy intentando solicitar estar allí más veces para que así no suceda nada, digámoslo así. De hecho, el armero me notificó que le gustaría tener mínimo uno para quedarse más tranquilo. Pues lo que hace, en vez de estar más tiempo aquí, que esté yo más allá, porque somos dos oficiales, técnicamente, uno puede quedarse aquí y otro allá. Sí. Y tenéis una estación de telegrama, así que es fácil para nosotros. Al no haber teléfono, sí que aún hay telegrama. Sí, eso es lo bueno. Y los dos tenéis el telegrama en el pueblo como tal. Sí, el de Valentin está un poco más alejado, pero sí. Bueno, pero sigue estando dentro de la zona del... Sí, dentro del perímetro. Sí, como aquí. En plan, no es problema. Ya si fue este V y ya me moriría, literalmente. No, ahora veis, te hace que es Blackwater, pero la distancia sigue siendo no segura, vamos a hacerlo así. Ya, lo sé. Sí, es menos riesgo que Valentin, pero sigue siendo lo mismo. Pero bueno, lo que hace es eso, e informarles que es ir más a Valentin. Sí, es lo más oportuno, porque llegará un momento en el que nos empieza a salpicar por Valentin. Bueno. Por cierto, ¿has visto a Madison? Madison no la vi. A quien vi hoy, aparte de señorito toda quemada por sorpresa, la médica esta Belinda, que se llama, he visto a uno de vuestros trabajadores, el nuevo, Rimo. Ah, sí. Sí, estaba cazando. Y domando también, parece ser. Me alegro. Domando, llevando cosas al establo, pero está trabajando en Valentin fuertemente. Eso está bien. No tuvo tiempo para saludarme, solo me pudo hacer así. Y ya me lo tomé un saludo. Sí, el viejo saludo que se entiende en todos los idiomas. Sí. Eh, pues ahora no hay mucho movimiento, pero no me gusta eso, pues que... Vale, llegámonos al suelo. Ah, pero... Te topecé. Perdón. No, es que he sentido el impulso de tomarte del cuello y no. A veces ocurre. A ver, no es mi culpa, no es mi culpa que tenía ese empujo por si a tener aturamiento. Es que tengo que estar preparada, aparte, ahora estaba asunto que tenga guardado. Pero bueno, solo falta práctica, ya está. No hay nada más. Por lo demás, está bien. Henry, dame las riendas, se la llevó. Eh, sí, claro. Un segundo. Se la voy a robar. Se me voy a robar. Se me voy a robar. Bueno, ah, vengo, voy a cerrar la comienza ahí.